Parece que las lluvias se han vuelto después de muchos meses al municipio de Palmira. Aunque esto sea una alegría, es también una fuente de preocupación para los muchos ciudadanos que conocen los estragos de este clima, sobre todo en la parte alta del municipio. Las aquellas poblaciones o aquellas viviendas o aquellas actividades productivas que están dentro de los márgenes de los ríos o muy cerca o están en las áreas de protección, que los ríos, a pesar de que en algún momento puedan estar bajos, súbitamente pueden subir sus niveles y ahí es donde pueden generar daños que pueden en algún momento ser considerables, pero a veces estas situaciones se dan es porque estamos invadiendo los márgenes de protección de los ríos. Aunque sea un riesgo, la lluvia también es una bendición, no solo para los que dependen del agro, sino de hecho para toda la población. No, lógicamente el agua es vital y la necesitábamos, veníamos de una sequía larga, teníamos una amenaza inclusive ya de racionamiento de agua y lógicamente en toda actividad productiva el agua es muy importante, lo que pasa es que como todo en la naturaleza, todo en exceso es malo. Lógicamente, mientras las lluvias sean reguladas, va a convenir a todo proceso productivo. Lógicamente también hay una recarga de acuíferos y eso nos sirve no solo para la actividad productiva, sino también para el consumo humano. El subsecretario recordó que es normal que en esta época del año se produzcan las lluvias y espera que estas continúen regulares y no se presenten problemas. Normalmente estos fenómenos que presentan es cuando hay mucha lluvia, mucha intensidad de lluvia, se desbordan algunos ríos y esto es lo que nos genera algunos impactos o se han roto algunos arillones o en la parte alta, como te decía anteriormente, pueden presentarse situaciones de derrumbes por saturación de suelos y que generen avalanchas, pero en ese momento, a Dios gracias, todavía no tenemos este tipo de situación.